Irgen del Rosario de Moriles, recibiendo una petalada en las calles de la localidad. Uno de los momentos más esperados del año en este municipio cordobés. Muy buenos días desde la parroquia de San Jerónimo, en este pueblo de la Campiña Sur de Córdoba. Una iglesia en la que tiene su sede canónica la Hermandad del Rosario. Una devoción que aparece en la zona mucho antes de la creación del municipio de Moriles, cuando aún era una pedanía de Aguilar, llamada Aldea de Zapateros. Se da la curiosidad de que la imagen es obra de Las Cuetas, dos hermanas artistas del siglo XVIII. Esas dos hermanas se dedicaban a su padre, que era escultor. Pues ella, con el barro que trabajaba el padre, hacían pequeñas imágenes. Y al trasladarlas a Aguilar, un señor, don Manuel Jurado, era de la costa de Rosario, les encargó una imagen que se hizo en 1739. Esa imagen estaba en la iglesia de San Miguel, en Aguilar. Al emanciparse Moriles, había un pequeño oratorio, aquí en la calle Pasaje, y trasladaron, se cree que trasladaron esa imagen aquí. Y desde entonces está ahí con la vocación de la Virgen del Rosario. Durante estos días, toda la localidad se vuelca en la Feria de Octubre, con una serie de festejos que comienzan con la ofrenda floral. Pues la ofrenda floral, está la Virgen expuesta en el altar mayor, y entonces van llegando las damas de la fiesta, con sus ramos de flores, abren el cortejo, y a continuación, pues viene toda la persona que quiere traer flores a la Virgen, viene aquí a la parroquia y deposita sus flores, que van recogiendo los hermanos de la Virgen, y los van preparando para después el adorno de la parroquia y de la Virgen. Pero sin duda, el momento más esperado por los morilenses, es la procesión del 7 de octubre, que llama especialmente la atención del visitante, por la manera en la que los santeros portan a Nuestra Señora del Rosario. Porque aquí en Moriles, las imágenes las llevamos a hombros, en vez de en costas, como se lleva en otras partes, porque siempre se ha llegado a la conclusión de que aquí tiramos más para Málaga que para Sevilla. Llevamos unos años que es una cosa grande, porque hubo tiempo de que estábamos a falta de santeros, hasta que nos hemos puesto un poco las pilas, una cantidad de amigos y hermanos jóvenes, y estamos aportando mucho porque ya tenemos hasta suplentes. Vamos, que va la cosa cada vez en cristiano. A esta Virgen del Rosario de Moriles está dedicado el acto eucarístico de hoy. Comienza en Canal Sur Televisión, una semana más, y en directo, la Santa Misa. Comienza en Canal Sur Televisión, una semana más, para que la gente nos han puesto un poco las pilas, y la gente nos han puesto un poco más para que la gente nos han puesto un poco más dentro de latat. Madre de Dios, y también nuestra, porque solo tú nos sabes comprender, Señora y Reina. Y a ti te pedimos, que nos perdones, Madre de Dios, y también nuestra, porque solo tú nos sabes comprender, Señora y Reina. Ave María, de gracia llena, patrona eres, de nuestra tierra, con tu mirar, nos iluminas, auxiliadora de nuestra vida. Ave María, con el repugio, quiere tu suelo, para que caminas hasta tu planta. Hemos venido para que tu voz nos den alivio, y a mí te pedimos que nos perdones, Madre de Dios, y también nuestra, porque solo tú nos sabes comprender, Señora y Reina. Y a mí te pedimos que nos perdones, Madre de Dios, y también nuestra, porque solo tú nos sabes comprender, Señora y Reina. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. La gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo, esté con todos vosotros. Y con tu Espíritu. En el día en que celebramos la victoria de Cristo sobre el pecado y sobre la muerte, reconozcamos que estamos necesitados de su misericordia para morir al pecado, resucitar a la vida nueva. Hoy es domingo, día en que Cristo venció la muerte con su resurrección, y en Moriles, este pequeño pueblo de labranza y vino, nos disponemos a celebrar el paso del Señor, que con su palabra ilumina nuestra vida y nos entrega su cuerpo y sangre. En esta novena a nuestra patrona, queremos, como San Juan, acoger a María en nuestras vidas, y damos gracias al Señor por darnos su madre, a la que veneramos y amamos en nuestro pueblo de Moriles, como patrona y alcaldesa perpetua. Y así llamamos, porque junto a ella nos sentimos protegidos y guiados, sentimos su amor y entrañas de madre, y en su corazón ponemos nuestra confianza. Llenos de alegría por ser hijos de María, dispongámonos a recibir la palabra y el corazón vivo y palpitante de su Hijo en la Eucaristía. Hermanos, para celebrar dignamente estos sagrados misterios, reconozcamos nuestros pecados. Yo confieso ante Dios Todopoderoso, que he pecado mucho, de pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego, siempre Virgen, a los ángeles y a vosotros hermanos, que seráis por mí, ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados, nos lleve a la vida eterna. Amén. En piedad, Señor, de nosotros, en piedad, Señor. En piedad, Señor, de nosotros, en piedad, Señor, de nosotros, en piedad. Gloria, gloria a ti, Señor, Dios del universo. Gloria, 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 gloria a ti, Señor, Dios del universo. Y te bendicimos, te bendecimos, y te adoramos, te glorificamos, y te damos gracias, Señor. Yo, rey selección, porque tú eres santo, quita el pecado del mundo, en piedad de nosotros, en piedad resucitamos. ¡Gloria, gloria a ti, Señor, Dios del universo! ¡Gloria, gloria a ti, Señor, Dios del universo! ¡Gloria! Te pedimos, Señor, que tu gracia nos preceda y acompañe, y nos sostenga continuamente en las buenas obras. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo, y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Lectura del segundo libro de los reyes. En aquellos días, el sirio Nahamán bajó y se bañó en el Jordán siete veces, conforme a la palabra de Eliseo, el hombre de Dios. Y su carne volvió a ser como la de un niño pequeño, quedó limpio de su libra. Nahamán y toda su comitiva regresaron al lugar donde se encontraba el hombre de Dios. Al llegar, se detuvo ante él, exclamando, «Ahora conozco que no hay en toda la tierra otro Dios que el de Israel. Recibe, pues, un presente de tu siervo». Pero Eliseo respondió, «Vive el Señor ante que el siervo, no he de aceptar nada». Y le insistió en que aceptase, pero a él rehusó. Nahamán dijo entonces, «Que al menos le den a tu siervo tierra del país, la carga de un par de mulos, porque tu servidor no ofrecerá ya holocausto ni sacrificio a otros dioses más que al Señor». Palabra de Dios. Palabra de Dios. Salmo responsorial. El Señor revela a las naciones su salvación. El Señor revela a las naciones su salvación. Cantad al Señor un cántico nuevo, porque ha hecho maravillas. Su diestra le ha dado la victoria, su santo brazo. El Señor revela a las naciones su salvación. El Señor da a conocer su salvación. Revela a las naciones su justicia. Se acordó de su misericordia y de su fidelidad en favor de la casa de Israel. El Señor revela a las naciones su salvación. Los confines de la tierra han contemplado la salvación de nuestro Dios. Aclama al Señor tierra entera. Gritad, vitoread, tocad. El Señor revela a las naciones su salvación. Lectura de la segunda carta del apóstol San Pablo a Timoteo Querido hermano, acuérdate de Jesucristo, resucitado de entre los muertos, nacido del linaje de David, según mi evangelio, por el que padezco llevar hasta cadena, como un malhechor. Pero la palabra de Dios no está encadenada. Por eso lo aguanto todo por los elegidos, para que ellos también alcancen la salvación y la gloria eterna en Cristo Jesús. Es palabra digna de crédito, pues si morimos con Él, también viviremos con Él. Si perseveramos, también reinaremos con Él. Si lo negamos, también Él nos negará. Si somos infieles, Él permanece fiel, porque no puede negarse a sí mismo. Palabra de Dios. Palabra de Dios. Palabra de Dios. Palabra de Dios. El Señor esté con vosotros. Palabra de Dios. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. Palabra de Dios. Una vez, yendo Jesús camino de Jerusalén, pasaba entre Samaría y Galilea. Cuando iba a entrar en una ciudad, vinieron a su encuentro diez hombres leprosos que se pararon a lo lejos y a gritos le decían, Jesús, Maestro, ten compasión de nosotros. Al verlos, les dijo, y sucedió que mientras iban de camino quedaron limpios. Uno de ellos, viendo que estaba curado, se volvió alabando a Dios a grandes gritos y se postró a los pies de Jesús, rostro en tierra, dándole gracias. Este era un samaritano. Jesús tomó la palabra y dijo, ¿No han quedado limpios los diez, los otros nueve, ¿dónde están? ¿No ha habido quien volviera a dar gloria a Dios más que este extranjero? Y le dijo, levántate, vete, tu fe te ha salvado. Palabra del Señor. Palabra del Señor. Queridos hermanos, querida cofradía de nuestra patrona y alcaldesa perpetua de Moriles, la Virgen del Rosario, queridos hermanos que a través de Canal Sur se unen a nuestra celebración, a lo más grande que tenemos que es la Eucaristía. Gracias también por venir hasta nuestro pueblo y llevar y poder compartir con todos los hermanos especialmente los que están impedidos, enfermos, esta celebración en el marco de esta novena a nuestra patrona, la Virgen del Rosario. El Señor revela a las naciones su salvación. Este es el salmo que hemos aclamado a esta palabra que presenta ante nosotros la lepra. La lepra, que es una enfermedad infecciosa en la piel, que deforma, que afecta también a los nervios. Dice San Bruno de Isigne, es un símbolo de la humanidad egoísta, pecadora. El pecado nos deforma, nos impide ver en verdad quién soy yo y quién es el hermano. Los leprosos en el pueblo de Israel, por ser una enfermedad infecciosa, también tenían que estar, pues, aislados, excluidos de la comunidad. Vivían en comunidad de leprosos, que a lo lejos gritaban, ¡leproso, leproso! Y a voces, pues, pedían la caridad, que le eran dejadas también a distancia. El pecado también nos excluye. El egoísmo, la lepra, nos excluye, nos deforma, pero también nos excluye, nos deja solos, solos. Por eso estos leprosos se quedan a distancia del Señor y le gritan, y le gritan, Jesús, Maestro, ten compasión de nosotros. Y Jesús, que viene a dar cumplimiento a la ley, a dar plenitud, le dice que vayan a presentarse al sacerdote, que era el que examinaba si de verdad habían sido curados. Y aquí está la fe de estos hombres que fiándose de Jesús, confiando en su palabra, se ponen en camino aún estando a un leproso. La confianza en la palabra que nunca falla. La palabra del Señor siempre subsiste, no nos deja nunca defraudados. Pero vuelve solo un samaritano. Los samaritanos eran un pueblo pagano, no estaban obligados a la ley. Y este samaritano vuelve a dar gloria a Dios, agradecer. Este samaritano no era leguleyo, no era legalista. a veces nos pasa también a nosotros, nos quedamos en el mero cumplimiento de las cosas y nos impide quedarnos en las cosas, el ver cara a cara el amor de Dios, el amor infinito de Dios, que ha bajado al abismo de nuestro sufrimiento, como estos leprosos que estaban en el sufrimiento, aislados, y Jesucristo y Jesucristo pasa allí para mirarles y amarles. Así es el amor de Dios. No nos ama porque seamos buenos, sino porque Él es bueno y nos busca en nuestra pobreza, en nuestra precariedad. Ahí viene a buscarnos al Señor, al abismo de nuestro quedarnos solos, al abismo de nuestro sufrimiento. Jesucristo baja, se ha hecho leproso con nosotros, ese es el crucificado, ha acogido nuestro sufrimiento sobre Él. Por esto este samaritano que no estaba obligado a la ley ni tenía este espíritu ilegalista, no se queda en las cosas, sino que sabe reconocer al Señor de las cosas. Dice San Agustín que muchas veces tenemos muchos dones, pero nos impide ser felices en que no sabemos reconocer y agradecer al Señor de los dones. Estamos llenos de dones, rodeados de dones, pero nos impide nuestro espíritu cumplidor llegar al Señor de los dones. Y esto es la plenitud, tocar cara a cara ese amor de Dios que se pone frente a frente a nuestra pobreza y a nuestra debilidad. Estos leprosos gritan Jesús, Maestro, ten compasión de nosotros. Cristo es el que verdaderamente ha compadecido. Compadecer significa padecer contigo, conmigo. Cristo ha cogido nuestro sufrimiento, lo ha clavado, ha clavado nuestra lepra, nuestro pecado, nuestro sufrimiento en la cruz y resucitando nos ha abierto el cielo, nos ha dado una vida nueva, nos ha dado una posibilidad de amar con el mismo amor que hay en el corazón de la Trinidad. Por eso, en esta mañana este grito también nosotros al Señor Jesús, ten compasión de nosotros. Él que ha bajado por amor infinito, por ese amor que tiene a cada uno, a coger, a compadecer con nosotros, a coger nuestra vida y a elevarla, a cambiarla. estamos en el marco de la novena a la Virgen del Rosario. María es la humilde, el humilde reconoce al que le hace gratuitamente un don, una gracia, porque sabe que no lo puede ganar con sus méritos, con su esfuerzo, con su poder. por eso María sólo tiene corazón para amar a Cristo, para amarle con total, en la Virgen, así le llamamos en Andalucía, la Virgen. ¿Por qué? Porque en su corazón hay un amor sin división, sólo para Dios. pues que María la humilde, la dócil, la obediente, aquí está la esclava del Señor, ella que sólo tiene un corazón para acoger el don de la palabra y hacer la carne, nos ayude a que también nosotros podamos ser dóciles a la palabra de su hijo, podamos ser dóciles a cumplir su palabra, a vivirla en nuestra vida, a ser la carne y también nos dé un corazón humilde que no se quede en las cosas, en los dones, sino que que se pase al Señor de los dones, que dé paso a reconocer al amor del Señor de los dones, al Señor de las cosas, que todo lo pone a nuestra disposición, que nos ama con un amor infinito, y que baja al abismo de nuestra vida, por eso un cristiano no puede callar lo que ha visto y ha oído y todo en nuestra vida tenemos experiencia de este amor de Dios que nos acompaña, nos eleva y nos cura, por eso comuniquemos con gozo en este domingo, día del Señor, lo que hemos visto y oído como María y digamos haced lo que Él os diga porque ahí está la vida que no pasa, la vida eterna, así sea. profecemos juntos la fe de la Iglesia, creo en un solo Dios Padre todopoderoso, creador del cielo y de la tierra, de todo lo visible y lo invisible, Jesucristo, hijo único de Dios, nacido del Padre antes de todos los siglos, Dios de Dios, luz de luz, Dios verdadero, de Dios verdadero, engendrado, engendrado, no creado, de la misma naturaleza, Padre, por quien todo fue hecho, que por nosotros los hombres y por nuestra salvación bajo del cielo, por obra del Espíritu Santo, se encarnó de María la Virgen y se hizo hombre, por nuestra causa, en tiempos de Poncio Pilato, padeció y fue sepultado y resucitó al tercer día según las Escrituras, subió al cielo y está sentado a la derecha del Padre y de nuevo vendrá con gloria para juzgar a vivos y muertos y su reino no tendrá fin, creo en el Espíritu Santo, Señor y dador de vida, que procede del Padre y del Hijo, que con el Padre y el Hijo recibe una misma adoración y que habló por los profetas, creo en la Iglesia que es una santa, católica y apostólica, confieso para el perdón de los pecados, espero la resurrección de los muertos y la vida del mundo futuro, amén. Oremos al Señor nuestro Dios, rico en misericordia para todos los que lo invocan. por la Iglesia, por el Papa Francisco, nuestro Obispo Demetrio y todo el Pueblo Santo, para que mantengan su mirada en la fe de María, verdadero camino que nos lleva a Jesucristo, roguemos al Señor. por los gobernantes, para que siguiendo el ejemplo de la Madre de Dios que se puso al servicio de todos, dedique sus esfuerzos al servicio de su pueblo, roguemos al Señor. por los pobres y afligidos de la tierra, para que encuentren en el corazón maternal de María la fuerza para salir adelante, roguemos al Señor. por las familias, para que impregnadas de la dulzura de María, construyan un hogar como el que tuvieron las Sagradas Familias, roguemos al Señor. Por esta Asamblea Santa, por el pueblo de Moriles y todos aquellos que se unen a la celebración, a través del Canal Sur, para que podamos ver en el amor de María el camino de la verdadera felicidad, que es la donación y entrega de sí mismo, roguemos al Señor. Le rogamos, escúllenos. Escucha, Señor, nuestra subida, junto con nuestra alabanza y nuestra acción de gracias. Por Jesucristo, nuestro Señor. Amén. Presentamos ante el altar del Señor los dones de pan y vino, frutos del trabajo de tantos hermanos y la tierra buena de nuestro Moriles, los mismos que por la acción del Espíritu Santo se convertirán en tu cuerpo y sangre, alimento que nos fortalece y nos impulsa a comunicar el gozo del amor de Dios. Muchas gracias. Muchas gracias, María Ángale. Con gran humildad venimos, y que sirve reina, con gran humildad venimos, con respeto y sumisión, con gran humildad venimos, y que sirve reina, que sirve reina. Madre de amor, esta son nuestra ofrenda, que brotan del corazón, romero en flor, Cantemos a la Virgen Nuestra oración Cante nuestro pueblo, cante que la reina va a pedir Cante porque nuestro canto nunca en cielo sin ti Cante nuestro pueblo, cante que la reina va a pedir Cante porque nuestro canto nunca en cielo sin ti Cante nuestro pueblo, cante que la reina va a pedir Cante nuestro canto nunca en cielo sin ti ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! Acepta la súplica de tu fieles Señor, juntamente con estas ofrendas, para que lleguemos a la gloria del cielo mediante esta piadosa celebración. Por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con vosotros. ¡Gracias por ver el video! 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 tiempos. Merezcamos, por tu Hijo Jesucristo, compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti, Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. El amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones con el Espíritu Santo que se nos ha dado, digamos con fe y esperanza. Padre nuestro, santificado sea tu nombre. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Libranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz os dejo, mi paz os doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia. Y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. La paz del Señor esté siempre con vosotros. Daos fraternalmente la paz. La paz continúa con tu espíritu. Orgullo divino, orgullo de la pastora, en piedad, en piedad, de tu ley pecadora. Orgullo divino, orgullo de la pastora, en piedad, en piedad, de tu ley pecadora. Orgullo divino, orgullo de la pastora, mira el cordero divino, para tu ley pecadora. Orgullo divino, orgullo de la pastora, en piedad, 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 en pied Amén. El cuerpo de Cristo. El cuerpo de Cristo. El cuerpo de Cristo. Amén. 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 para entender Gracias. 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 Oremos. Señor, pedimos humildemente a tu Majestad que, así como nos fortaleces con el alimento del Santísimo Cuerpo y Sangre de tu Hijo, nos hagas participar de su naturaleza divina. Por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con vosotros. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros. Pues antes de terminar y cantar la salve a la Virgen María, la Virgen del Rosario, reitero mi agradecimiento al Canal Sur por compartir con nosotros y hacer extensible el gozo que tenemos de ser Hijo de Dios, Hijo de María, de poder acoger el amor de Dios en nuestra pobreza y celebrar con nosotros la Eucaristía, lo más grande que tenemos en la Iglesia. Feliz Domingo. Podéis ir en paz. Gracias. 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 ¿La ponemos? Sí. Necesito rezarte, me quito la serena, de este pueblo eres la madre y su alcaldesa perfecta. Quiero ser tu buen amigo, poder estar a tu vera, soñando siempre contigo, poder contarte mis penas. Eres tú, la luz que me guía, solo tú, el corazón que me ilumina. Hacia ti, hago un camino de sueño, para ti, todo el amor que llevo dentro. Por largo que sea el camino, me gusta seguir de frente, y no es mi sueño cumplido, de cantarte con mi mente. Eres tú, la luz que me guía, solo tú. El corazón que me ilumina, hacia ti, hago un camino de sueño, para ti, todo el amor que llevo dentro. Eres la nota de una guitarra, poniendo el alma en mi la canta. Y cada tiempo lo que te quiero, y ser por siempre tu mensajero. Y cada octubre poder cantarte, mirar tu cara y emocionarme. Dejé de nuevo bajo tu barrio, de cien mil veces mi mal rosario. Pues hasta aquí hemos llegado, esto ha sido todo desde Moriles. Recuerden que la semana que viene volveremos. Estaremos en Málaga, en Alaurín de la Torre, para acompañar a la Virgen de la Soledad que celebra su 75 aniversario. Hasta entonces, tengan un feliz domingo y un excelente inicio de semana. Adiós.